La expresión y la mando. El cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, presidió la presentación del documental Sorpresa, el Papa llama a la puerta. Cerca de 300 personas asistieron a la premier en la capital de España. Es una producción que recoge momentos especiales de estos 10 años de pontificado. Es de una belleza extraordinaria, porque manifiesta lo que es el sucesor de Pedro, el Papa Francisco, en realidades concretas que él está viviendo y mostrando. No es una teoría, sino que es la belleza del Evangelio. El documental, producido por Rome Reports, analiza el impacto de muchos de los encuentros personales del Papa Francisco. Personas a las que ha visitado en sus casas, en cárceles o en países conflictivos. Y todos ellos desvelan cómo este encuentro ha cambiado su vida. Sorpresa, el Papa llama a la puerta, ha contado con el patrocinio de la Dr. Ramón Tayac Foundation de Nueva York. Su presidente se desplazó a España para la presentación. Ha sido muy conmovedor. No hay una persona que estuviera ahí que no llorara. Porque la realidad de la manera de él proceder con los demás, como él creo que piensa y se pone en la persona que está frente a él en ese momento. Y actúa pensando que fuera él mismo. El estreno en Madrid tuvo lugar en el Caixa Forum del Paseo del Prado. Al día siguiente se presentó en el Cosmo Caixa de Barcelona, con la presencia del obispo auxiliar de la ciudad, Javier Vilanova, y del guionista televisivo Oriol Jara. El documental se emitirá en televisiones de todo el mundo en los próximos meses. El documental se emitirá en el Cosmo Caixa de la Ciudad 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 de la Ci